Muy buenas a todos, aquí Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Antes de empezar, ¿sabéis que un 85% de espectadores no están suscritos? 85% de espectadores están viendo mis vídeos y no están suscritos al canal, ¿eh? ¿A qué estáis esperando a darle a la campanita y a suscribiros? Venga, yo os traigo de todo, os traigo todo lo que me pedís y como siempre, ¿vale? Me pedís muchas reacciones a jugadores y hoy traigo a Misael Domínguez, jugador de cruz azul, joda por la banda izquierda, es muy joven, creo que tiene 20 años ahora mismo. Mucho, ¿vale? Promete muchísimo, me lo habéis pedido un montón de gente. Vamos a ver las mejores jugadoras de Misael Domínguez, además de un vídeo como siempre de Energy Ticadis, que por cierto, me gustó un montón sus vídeos, lo he dicho ya en más de una ocasión, pero es que me encantan, me encantan muchísimos. Y por lo que veo eso, salió de la cantera de Monterrey, salió Monterrey. Ahora está el cruz azul, cruz azul, que por cierto ganó ayer 2-0. ¡Uy, qué buena! Cómo se la quería liar, ¿no? Si le llega a salir, hubiera sido espectacular. Ayer ganó, ¡uy, qué bueno! Es muy rápido, ¿eh? Es súper bajito, pero es muy rápido, tío. Es muy rápido, muy habilidoso. Me gusta, escúchame, o sea, los jugadores bajitos son demasiado ágiles, muy rápidos, muy habilidosos. Además que, obviamente, los sé de primera mano porque aquí en España hemos tenido los Santi Cazorla, Xavi, Iniesta, David Silva, o sea, todos este tipo de jugadores. Me encantan, los jugadores así me encantan. Es que mira, 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 te hace un regate en una baldosa, como se dice. Son espectaculares. Son espectaculares. Y eso es lo que estaba diciendo, de que ayer ganó 2-0 el Cruz Azul. Ha empezado bien. ¡Uf, qué coñito! Ha empezado muy bien la temporada, Cruz Azul. ¡Uf, qué buen remate! Cómo él se la ha dado, ¿eh? O sea, la ha dejado perfecta el centro. El centro ha sido perfecto. Bueno, y el remate igual, ¿eh? Es que mira, tío. De verdad, es muy habilidoso, ¿eh? ¡Uy, qué mago! ¡Qué buena! Otro caño, tío. Me gusta cómo regatea el giro que hace sobre sí mismo, ¿vale? La velocidad que tiene es muy rápido, tío. Muy ágil. Sobre todo eso, es muy ágil, tío. Cómo esquiva las entradas. ¡Uy, el caño hubieseado conmigo! Lo que sí que... ¡Uy! Lo que sí que todavía no está teniendo minutos. Claro, es que tiene 20 años. Hay que pensar que es joven. Pero solo de imaginarme en Cruz Azul, ¿vale? Porque Elías Hernández tiene ya, creo que 29 años. ¡Uy, qué buen control, ¿eh? ¡Qué buen control! Acaba en gol la jugada. ¡Qué buena! Este es Macías, el 9. Seguro, 100%. ¡Seguro! Es que vaya generación. Por cierto, chavales, he hecho una plantilla de México para el Mundial 2022, ¿vale? 23 seleccionados. No solo de México. Me gustaría hacer... ¡Uy, qué buena de tacón ahí! Me gustaría hacer de muchos países, ¿vale? Tengo, de hecho, de España, aparte del de México. Tengo también de Francia. Tengo el de Inglaterra. Así que voy a traer... ¡Ojo, ojo! ¡En una baldosa! Es que es impresionante, tío. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pam, pam! 1-2. O sea, 1-2. Súper rápido, tío. Plutal. Plutal lo de Misael Domínguez. Misael Domínguez aquí en España sí que triunfaría muchísimo, tío. Es que hay muchos bajitos de ese juego, ¿vale? Muchísimos. Me parece muy bueno, tío. Me parece muy bueno. Pues eso, lo que estaba diciendo de que tengo hecho ya varias plantillas de cara a lo que es el Mundial 2022 y tengo una de México que es espectacular. ¡Uy, qué pase por arriba! Quiero ver más de él. ¡Uf! Quiero ver más de él en esta temporada. A ver si tiene más minutos. Pero solo de pensar que eso, Elías Hernández tiene 29, 30 años ya... Yo creo que sería el momento de ir de a poco, ¿vale? ¡Uf! Dando paso a este, a Misael Domínguez y a Roberto Alvarado. O sea, los dos... Ve a Misael Domínguez más explosivo, ¿vale? Con muchísimo desborde. Alvarado lo veo más como para triangulaciones, para jugar por dentro, ¿vale? Fue una de media punta, aunque sí que puede caer en banda. Pero a Misael Domínguez por la banda izquierda es un puñal, tío. Es un puñal. Mira, 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 mira esa zafa de él. Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno. Además, ¿sabéis por qué me gusta, aparte de porque sea absurdo y el tipo de juego? ¡Uff! Madre mía, con ser aliado. Por el tema de que ya no hay prácticamente extremos puros. Extremos así, habilidosos. Que regaten, ¿vale? Y encarren la banda para poner el balón. Por eso jugadores como Tecatito Corona, que gustan muchísimo. Aquí en España, Ferran Torres. Es otro de los jugadores así. Ahora estoy viendo a Misael Domínguez. O sea, jugadores así quedan pocos. Porque el fútbol está cambiando. El fútbol está cambiando. Qué bueno, cómo se la ha filtrado ahí por medio. Entre dos jugadores, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Mira, mira, mira. Es súper bajito, tío. Muy buena, macho, el control. Parecía que se iba a caer y que va, ¿eh? Y fíjate con lo bajito que es. ¿Habéis visto y cómo ha metido el cuerpo para proteger el balón? Es que es increíble, tío. En una contra, este tipo de jugadores te matan. A la contra, este tipo de jugadores te pueden matar. Completamente, ¿eh? Mira, 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 mira. Es súper bajito comparado con el resto. Me recuerda a esto, tío. En la vida había dicho tantas veces eso. Como en el vídeo de Alex Alcalá, de verdad os lo digo. En el vídeo de Alex Alcalá me sorprendía eso por lo bajito que es, pero con la facilidad que se deshacía de sus rivales, ¿sabes? Bueno, y la capacidad creativa que tenía Alex Alcalá, que es brutal. A ver dónde llega también ese chaval. Y Misael Domínguez, tío. Me recuerda en él, en eso, en lo bajito que es, en lo explosivo que también es. Porque es que... Y en un arranque... O sea, de repente es como... ¡Uy, vaya caño lo ha tirado a él! De repente tiene eso, tiene... O sea, coge de repente y hace... ¡Pum! Cambio de marcha. ¡Acelero más! ¿Sabe nada más controlar? Hace esto y de repente eso, tira para adelante. Me parece brutal. Me parece muy bueno Misael Domínguez. No sé. Lo he dicho ya muchas veces, pero chavales. Vais a tener una generación de jugadores brutal. Brutal. Y como he dicho, ya tengo la plantilla hecha por mí, ¿vale? Para México, para el Mundial 2022. Si queréis verla, decidlo en los comentarios. Estaré leyendo. También por las otras selecciones que he mencionado. O otras como, por ejemplo, Alemania, que todavía no he hecho. Holanda. Un montón. Italia, etcétera, etcétera. Y nada, eso. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Y lo siento porque no va a poder haber directo. Pero mañana sí que habrá directo. ¿Vale, chavales? Así que nada. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra, gente. Adiós. 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 experiences